Volvió el carnaval de Venecia y los italianos revocaron el uso de máscaras COVID al aire libre. Baja influencia de público después de estos años. Las autoridades invitan a regresar. La festividad se extiende hasta el 1 de marzo. Hoy anuncian la inflación de enero. Se espera un piso del 3,8% y un máximo que podría alcanzar el 4%. Esperan un fuerte impacto en los alimentos. También incrementos en prepagas, educación y alquileres. Movimientos sociales a la calle. Convocan a las 10 de la mañana a retiro y constitución. Llegarán al Ministerio de Desarrollo Social. Serán unas 40 agrupaciones. Exigirán más apertura a programas sociales. Hoy vuelve la Champions. Juega Messi en el Paris Saint-Germain. Recibirá en su casa el Real Madrid. Final anticipada en París. Es el partido de ida por los octavos de final de la Copa. Se espera que Di María también esté desde el arranque.